Hoy ¿Quién soy? ¿Qué hora es? Porque Otra vez No sé Qué hacer Hoy Soy el Que una vez Callé Fui negando Lo que ves Y descubrí Que puedo ser Así feliz Y renacer Liviano y diciendo Mi verdad La belleza De Silencio Y gritar Voy vaciando Mis Secretos Y gritar Mi orgullo es mi verdad Mi orgullo es mi verdad Ya no hay más que ocultar Yo sé Cuánto duelen mis Recuerdos Las cicatrices Las cicatrices Que se ven Son las heridas Que pagué El precio Que costó Mi libertad La belleza Esa de Silencio Y gritar Voy vaciando Mis Secretos Y gritar Y gritar Voy vaciando Y gritar Mi orgullo es mi verdad Mi orgullo es mi verdad Y Y descubrí Que puedo ser Así feliz Y renacer Liviano y diciendo Mi verdad La belleza De Silencio Y gritar Voy vaciando Mis Secretos Y gritar Voy vaciando Mis Secretos Mi orgullo es mi verdad Mi orgullo es mi verdad Hoy soy el que una vez casé